les presento una de mis frutas favoritas el mamey esta fruta tan mexicana que se da en temporada de calor y que es un verdadero manjar que cuando lo encuentras en su punto es de una textura tan suave de un sabor tan exquisito pero lo difícil es precisamente eso encontrarte los en su punto porque tantas otras veces te los encontrarás un tanto ácidos o duros o muy pasados y ya algo empalagosos y puede que hasta podridos recuerdo la gracia que me hizo una vez la señora del puesto de fruta cuando fui a comprarle un mamey que me dice deje nada más calárselo primero porque acuérdese que los mameyes son como los maridos raro es el que sale bueno y estarán de acuerdo las señoras en que si tantas veces los ves en el mercado y a juzgar por su cáscara estarán muy buenos pero a la hora de abrirlos resulta que estaban inmaduros estaban podridos al igual que los maridos que cuando los conoces de novios son tan dulces tan tiernos tan caballerosos y pasan unos pocos años de casados y no sabes qué le pasó a ese novio tan tierno tan atento que se convirtió en un tipo egoísta vicioso agresivo grosero infiel y es que si las apariencias engañan y es una lección que también hoy nos da la palabra de dios encontramos este pasaje donde samuel el profeta es enviado por dios a la aldea de belén para buscar un nuevo rey para israel llega a la casa de jesé y le presenta a todos sus hijos y pues su mirada se posa primero en el más grande que era alto apuesto pero el señor le hace saber no nada más acuérdate de saúl aquel que elegimos como rey y que también era alto apuesto y pensamos que así como iba a ser de alto iba a ser de líder de noble de obediente de dócil pero no resultó ser que tenía un espíritu enano y caprichoso y no no juzgar más por apariencias acuérdate el señor ve los corazones el hombre juzga por el exterior pero sólo el señor conoce el corazón es por eso que el señor le indica quién será el elegido y resulta ser el menos pensado david el más jovencito que andaba pastoreando los rebaños que era simpático de buena presencia pero no tenía tanto pinta de rey a pues en él estaba la semilla de quien sería el más grande rey de israel y hoy tenemos esta gran lección que también aprendemos de los mameyes que no hay que juzgar por apariencias y saber que el señor conoce los corazones y no se deja guiar por el exterior eso a nosotros nos puede causar mucha paz o nos puede causar preocupación porque puede que tú seas señalado difamado juzgado por los demás pero si tú sabes que tu corazón es íntegro sabes que sirves al señor con rectitud de intención y en ti no hay doblez ahí no tienes nada que temer porque dios conoce lo que hay en tu corazón aunque los demás te juzguen mal pero si en cambio el mundo te aplaude te reconoce cosas de gran prestigio y hasta abrillantas tu imagen haciendo pensar que sirves a dios cuando en realidad sólo te sirves de él eso sí nos debería preocupar porque el señor conoce la podredumbre que llevamos dentro esto también nos enseña a cuidarnos de los prejuicios ya no dejarnos llevar por la primera impresión cuántas veces alguien que conocemos y de primera vista nos parece antipático parece muy creído parece de escasa inteligencia no te inspira confianza pero nada más te das la oportunidad de conocerlo un poco y te arrepientes por lo equivocado que estabas al juzgarlo mal y también puede pasar al revés no lo apuestes todo tan pronto por alguien que es de buen aspecto que viste muy bien que tiene muy buena facilidad de palabra alguien que parece muy confiante y es muy simpático y te cae muy bien pero confiar demasiado pronto puede causarte también cada decepción pero también tenemos que entender que no todo es blanco o negro o bueno o malo ni que todo lo que parezca bueno está podrido ni todo el que parezca malo por dentro es íntegro también hoy el evangelio nos da jesús una lección aprendamos a tener discernimiento en cada situación hoy que jesús es reprendido por los fariseos que lo ven arrancar espigas en sábado jesús justifica esa acción porque no se trata sólo de cumplir reglas o de que tus prejuicios siempre le van a atinar hay que discernir cada situación y si habrá algunos que se escudan en la hipocresía para ocultar sus malas intenciones dando una buena apariencia pero hay unos que simplemente son humanos y tienen fortalezas y tienen defectos y alguien que hizo algo muy muy malo terrible que cayó muy bajo por gracia y misericordia de dios puede redimirse así como ojo también alguien que va muy bien si se aleja de dios puede caer muy bajo como más adelante veremos qué pasa con el rey david pero bueno hoy también valgamos de esta exquisita fruta mexicana para recordar una lección un mamey que te encuentras inmaduro ten la paciencia y puede madurar un mamey que está en su punto descuídalo tantito y se te puede echar a perder y un mamey que encuentras podrido ya incomible mira todavía puedes rescatar lo que hay en su interior cultivarlo y con paciencia y amor puede darte muchos buenos frutos hoy aprendamos esta valiosa lección no nos dejemos llevar por apariencias y tampoco juzguemos demasiado pronto que tengas un bendecido día en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén